... Es una suerte estar aquí hoy y poder contaros las cosas en las que venimos trabajando y rendir en cierta medida cuentas por lo que hemos hecho en los últimos tres años. Yo creo que son tres años que al final hemos compartido en el mercado, tanto de activos financieros como de activos inmobiliarios, donde hemos hecho aproximadamente unos 13.000 millones de ingresos, por lo tanto ventas y recobro de operaciones, donde hemos gestionado el entorno de 27.000 propuestas de promotores que se dirigen a nosotros para intentar entre ambas partes llegar a un acuerdo y que pueda servir para seguir caminando. Y todo ello hecho dentro de un mundo que nosotros queremos que quede claro que es el mundo de la PyME, de la PyME promotora, que se podría llamar, y no de las grandes operaciones institucionales. Nosotros nos dedicamos sobre todo a operaciones con promotores pequeños y donde hemos gestionado del orden de 27.000 operaciones en los últimos años. De hecho, este año estaremos en el entorno de las probablemente 9.000 o 10.000 cuando termine el año. Todo esto tiene que ver con una voluntad de participar en lo que es el desarrollo de la industria, la recuperación de la industria inmobiliaria, que a nosotros evidentemente nos afecta y nos va mucho en ello. Para poderlo hacer bien, lo que hemos hecho y a lo que hemos dedicado mucho empeño el año pasado, recordaréis, y donde estamos ahora volcados, es en la construcción de una red de distribución a través de nuestros servicios, que como sabéis son cuatro compañías, a las cuales les hemos asignado todos nuestros activos, a cada uno de ellos un paquete, de tal manera que podamos ir desinvirtiendo a lo largo de los próximos 12 años en la mejor forma posible. Por lo tanto, todo nuestro empeño se vuelca hoy precisamente en que este acuerdo de distribución funcione de la mejor manera posible y que los servicios se enfoquen hacia aquellas partes de nuestro negocio, aquellos productos que nosotros entendemos que son los que mayor atractivo tienen para la comunidad inversora en general. Y a eso es a lo que estamos dedicados, con algunas otras cosas a las que tenemos que atender, como son cambios en la regulación contable o como son cosas de esa naturaleza. Dentro de lo que es el empuje comercial que va tomando Sareb de manera progresiva, cada vez somos una compañía mucho más normal, por decirlo de alguna manera, estamos avanzando bastante en todo lo que tiene que ver con el dar a conocer cuál es nuestro parque inmobiliario a través de las webs, a través de las webs de estos services, a través de Lidealista.com y a través de pequeños microsites, donde vamos lanzando poco a poco campañas comerciales que tienen un enorme impacto por el tamaño de lo que nosotros gestionamos y también porque entiendo que el producto es bastante atractivo. Recientemente hemos lanzado una campaña de suelos que irá rotando a lo largo del tiempo, donde ofrecemos una serie de suelos en toda España y dentro de poco, la semana que viene, y esto es una cierta primicia, pues también estaremos lanzando campañas de colaboración, en términos de promoción y otras cosas que, como digo, tienen que ver con nuestra voluntad de hacer, del desarrollo de SAREP, una parte también del desarrollo del sector en su conjunto. Y en ese terreno, pues que sepáis que estamos coinvirtiendo ya con algunos promotores locales y haciendo proyectos conjuntos. Por lo tanto, yo diría que en resumen lo que venimos haciendo, pues responde a la actividad comercial propia de una compañía de nuestra naturaleza, obviamente con el grado de dificultad que nos da el tamaño y el tipo de activos de los que somos gestores, que estamos muy dedicados al tema de la distribución y a ello seguiremos los próximos años. Y simplemente que sepáis, pues que nosotros hemos demostrado, yo creo, a lo largo de estos tres años, la capacidad de generar ingresos, la capacidad de repagar deuda al ir poco a poco reduciendo nuestra cartera de activos, que se ha reducido del entorno un 15%. Hemos repagado una cantidad de los bonos que tiene la Garantía del Estado muy parecida a ese 15%, lo cual significa, visto en términos genéricos, y si me permitís, pues que cada uno de nosotros, españoles de a pie, nos hemos venido a ahorrar aproximadamente 230 euros como consecuencia de que a SAREP las cosas le han ido bien y ha podido repagar sus compromisos. Y dicho eso, pues nuestra voluntad es seguir andando en el mismo camino y seguir insistiendo en convertirnos en una máquina comercial en la medida en que el mercado lo permita. Muchas gracias.